Muy bien, ahora si por último pudieras darle un gran saludo a todos los que están viendo en el programa de Hola Quintana Roo, por favor. Saludos a Hola Quintana Roo, soy Emilia McCarthy. Emilia McCarthy, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para conocerte un poco mejor. Esperamos volver a verte en serio de regreso aquí en el Caribe Mexicano y me siguen disfrutando. Muchas gracias y gracias a ustedes.